Hola, 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 hola mis amores, ¿cómo están? Mi Dios les bendiga Bueno, hoy vengo aquí a través de este cortito video en horizontal, vertical, ¿cómo es? Ay, no me acuerdo Miren, hay mucho calor ahorita que es unas ocho y media de la noche estamos como a unos treinta y ocho grados Horrible Y voy a hacer live, entonces como se dan cuenta estoy desarreglada, greñuda como siempre como siempre Mira, mis rulos yo sí tengo rulos, pero no me gusta decirlo pero ya me descubrieron Ok, ay, disculpen los perritos Mira Ah, bueno, este les traigo este cortito porque quiero compartirles por hoy para que no se queden sin video videos que tengo en TikTok creo que son como chicas comiendo y están cortitos, entonces pues mientras me arreglo les voy a comentar algo Yo uso este peine porque este peine pues literalmente peina bonito te se enreda porque aunque no lo crean aunque no lo crean sí, se me enreda el pelo Entonces este ahorita para que voy para hacer live en TikTok pues pero sí me arreglo obviamente antes no lo solía hacer porque pero me deja activar el binural antes no lo solía hacer porque me dejaba llevar por todo yo fui muy como ingenua yo no estoy diciendo y no voy a decir que el maquillaje es del diablo y que maquillaje maquillarse es para el mal o cosas así o que no maquillarse esto y el otro yo no voy a decir nada creo que cada quien quiera agradar a Dios a su manera a su manera agradar a Dios yo agrado a Dios a mi manera no a la manera que 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 ejemplo que mi esposo quiera pues entonces realmente cuando tú vas a un trabajo no vas a ir griñuda no vas a ir mal vestida no vas a ir presentable y yo no me maquillo más que los cachetes y los labios a el iluminador y ya porque realmente si me veo muy enferma desde que me enferme desde que me enferme chicos mi rostro se ve diferente entonces quieras o no quieras pues muchos me decían estás bien te ves mal pues te da un poquito de penita cuando te dicen eso y bueno les digo que para mañana les tengo un plot les tengo un plot de 40 minutos estamos en feria en mi pueblo no he salido para la feria para ningún lado realmente las cosas como son pero este aquí cerca de de mi casa pasan los carros alegóricos y pues puede grabar mucho y luego saco un video de la de la pues de la presidencia del canal de la presidencia y pues ya si me van a multar por eso que me multe este yo uso este este labial me lo regalo mi amiga mi amiga mafer a ese me recristian no se acuerdan cuando ella me mandó las cosas pues me ha durado mucho está bonito verdad y bueno entonces hay mucho ruido pues el renecito que lleva música pasa cada ratito los vecinos están más escandalosos hay mucho calor demasiado calor aquí están todos los climas prendidos hay muchos bajones de luz se va la luz viene la luz ya escuchan ya hubo un bajo de luz el clima lo tengo prendido pero ya no enfría creo que necesita mantenimiento entonces a causa de tanto calor me he enfermado con congestión nasal la garganta porque bebemos muchas cosas frías todo el día y es porque todos los días estamos a 45 grados con desación térmica grande todos los días ahí en el trenecito bueno ahí en el trenecito escuchan yo creo que ya va lejos a ver no sé bueno hay que hacer que pasa todos los días a cada ratito entonces ya música gente este ahorita les pongo los clit los clit los clit del video comiendo y mañana les publico el vlog es que son 40 minutos y como les digo ya me escribió mi esposo se puso feo el wifi si por los vagones se pone horrible se va ay no de verdad que se le sufre mi pueblo mucho creo que todo pueblo verdad se sufre entonces pues si no hago live pues voy a tratar de editar el vlog trataré y bueno otra noticia otra novedad mira este es mi cuarto me costó mucho lograrlo aclaro no me donaron nada para componer mi cuarto lo hice con mis propios ahorros de otros trabajos extras yo sé que no debo explicación pero es mejor calmar a las personas que van a poner un comentario no agradable verdad ahorita estoy en mi cuarto porque en el cuarto de abajo de mi coñada lo quiero acondicionar muy bien para poder yo hacer las grabaciones ahí porque es un poco silencioso y otra porque hay un poco más de espacio es que aquí realmente duerme mi hija mi esposo entonces no puedo tardar tantas horas grabando editando ahorita están abajo porque el clima de abajo enfría más que este de acá arriba ay pero ¿cuánto cobran en el mantenimiento de la limpieza? 800 pesos chicos está muy caro y ahorita tuve gastos no los estoy comprando porque yo les estoy pidiendo también lo verifico sino que pues gracias a Dios ya pude cerrar la ventana igual me costó mucho mucho trabajo chicos de verdad mucho igual aclaro que no me lo donaron porque ya tengo ya ese temor necesito y perdónenme chicos pero es mejor hablando las personas se entienden ¿verdad? todo esto ha sido de mi propia cuenta lo detento lo voy ahorrando para espérenme pues realmente para mi comida porque no se gana bien para mi comida pero no siempre siempre ganan así que piensa que porque uno es youtuber y uno ya vamos a ganar la cantidad de dinero y no chicos así que ya estoy lista como se dan cuenta es algo sencillo esto de aquí no es que esté yo rogada es que creo que tuve una caída y me quedo 5 o 3 aquí a una bolita bueno este pues quería hacer esto espero no recibir tantos comentarios que vienen fuera del vídeo porque no me gusta mucho que se estén discutiendo que se estén tirando los vídeos son para relajarse y solamente las quiero compartir un poco de lo que hago de lo que soy ay estomago y así bueno espero te encuentres bien te quiero mucho dios te bendiga no te olvides que yo tengo un nuevo vídeo en ahí se me reflexiono con dulce y en dulcito ahí se me retos en inaudible los quiero mucho y nos vemos adiós te dejo con el vídeo de la comida hola 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 ¿cómo estás? ¿cómo estás? dios te bendiga corazón bello bueno hoy te traigo un mod band sé que te encanta mucho igual a mí me gusta mucho soy muy fanática este tipo de de vídeos y bueno te quiero mostrar algo que yo cocine y muero de mucha hambre porque ya es tarde yo cocine un adobado de cerdo no sé si lo logras ay perdón lo logras pero vamos espérame este es un adobado de cerdo como puedes ver es muy típico de México muy típico de México 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 y yo sé que pues tú anhelarías comer comida mexicana entonces aquí está mira lleva un poquito de rosito y sin más que decir vamos a comenzar a comer 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 bueno aquí están las tortillas de maíz están grandes ¿verdad? nosotros las enrollamos como taquito y las emufas en mira como se ve delicioso delicioso gracias señor por estos alimentos bendícelos y bendice aquella persona que no tiene comida en el nombre de Jesús amén y amén pues siempre hay que darle gracias a Dios por las comidas ¿verdad? quería agradecerte porque tú estás haciendo videos comiendo y son mis favoritos con con y como puedes hacer te cuenta en mi canal de youtube tengo muchos ciudadanos comiendo quieres abre la boquita venga otro taquito yo máximo me como hasta tres tortillas hay veces cuando hay mucho arroz no como tortilla así de y y y e y no yo sé cocinar muchas comidas mexicanas esto también lleva papa pero no la puse papa de esto esto lo puse bueno lo cocine ayer en un live y es super fácil la receta no es tan complicado el problema es que a veces en los países no existe el adobo anita a mi me encanta ese sonido a ver cuando te animas a hacer uno con un plato de plástico suena increíble increíble ¿quieres otro poquito? muy delicioso lo que sí es que pica sí pica de hecho te has de dar cuenta por el color pero pica en México conocemos pues las comidas picosas y también pues nos gusta la comida entre salada dulce picosa aria dulce salada picosa todo tiene que llevar chile algunas veces no cocinamos con chile por ejemplo como el pollo con arroz el pollo asado los tamales bueno algunos tamales si llevan chile un perro no todos pero yo no te puedo poner a que a mí me encanta la comida con chile es lo más delicioso que uno puede comer con chile mucho chile mucho chile pero aquí no le decimos ají aquí lo que le da el picor a la comida es el chile con ajillo chile color también a ver pues a veces usamos chile serrano chile habanero chile de todo tipo de chile si claro que si y bueno espero te haya gustado mucho lo hice con mucho que esté vendida ¿conocés los pimpuñuelos son puñuelos si algo así son muy típicos aquí en México y creo que en otros países no sé vamos a comer uno porque yo sé que te gusta mucho y la ASMR te comida mira una estrellita creo que es está delicioso y y ¡Suscríbete! 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 A mí me gusta mucho por el azúcar que tiene tienes un poquito ¿te gustó? ¿sí amiga? ya lo sé preparar pero de otra manera hubo una época en la cual bueno a mi me trae recuerdos estos bien puñuelos pero nosotros le decimos puñuelos en lo que preparamos en casita pues caseros yo los preparaba y entre mi esposo mi cuñada freíamos, preparábamos yo prepararla más y así porque estábamos pasando una situación muy difícil deudas problemas económicos muchas cosas entonces siempre todas las noches comíamos puñuelos y eran deliciosos al menos a mis me gustan gracias a Dios creo que tenemos una enseñanza de vida sabemos vivir en escasez y en amputancia también con café sabe rico con leche como lo quieras comer cada vez que como esto me acuerdo de eso y mi esposo también de donde Dios nos ayuda nos saca como camp y transforma la espida azúquita pero te haya gustado mucho recién con mucho amor de hasta el día prof hasta el día ¡Fo , pueda 할 ¡Apéую! ¡Apéu! ¡Apéu! ¡Cu persuadillo! ¡Gracias! ¡Apéu! ¡Llí chris ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos!